Comienza la cuenta atrás para uno de los días más felices de su vida, es por eso que Francisca está, además de feliz y nerviosa, muy nostálgica, con motivo de su próximo paseo al altar para darle el sí acepto a su ya esposo Francisco Zampogna, la dominicana quiso compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales y emotivos vividos con él, se trata de un video nunca antes publicado en sus redes sociales que ha hecho las delicias de los usuarios por su contenido explosivo, un resumen a lo grande de su hermosa historia de amor y del momento en el que empezó todo lo bello que estaba por llegar, uno de los días más felices de mi vida, es la primera vez que comparto este video y lo hago con mucho cariño, ustedes son parte importante de mi historia, comenzó la cuenta regresiva para el gran día de nuestra boda, escribió junto a la publicación, en ella muestra todo lo que rodeó al momento exacto en el que el padre de su hijo se arrodilló ante ella en pleno desierto y le pidió matrimonio, imágenes hasta ahora nunca vistas con tanto detenimiento y que resumen el cuento de hadas que ha vivido y sigue viviendo la pareja desde entonces, el making of de ese día tan entrañable y otros detalles serán contados este lunes en su programa despierta américa donde arranca el diario de mi boda, espacio donde irá contando datos importantes y en el que dará a conocer la fecha exacta del día de su unión en matrimonio, hoy en su historia de amor ya son tres ellos y su hermoso hijo Genaro, quien será testigo de la unión de sus papás en una ceremonia de lo más emotiva de la que cada vez falta menos